Bienvenidos. En este video voy a hablar de forma editorializada, es decir, voy a hablar dando mi opinión y esto no representa ninguna postura política correcta, al contrario, estoy seguro que voy a hablar acerca de muchas cosas incómodas, pero mi intención no es ofender a nadie directamente, sino exponer una problemática que me parece se ha sembrado en la comunidad otaku, o más bien la comunidad que consume historias. Y es con lo que quiero partir. Recientemente me ha tocado, pues todo este año, narrar los últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, el manga de Gege Agutami, realmente me ha gustado. Y es que la batalla final contra su cuna ha dejado en claro que Jujutsu Kaisen era la historia del rey de las maldiciones. Como reveló en su borrador, cuando le dieron la luz verde para hacer esta historia, Gege solo pensó en contar la historia de su cuna. Ahora, dicha historia ha finalizado y los fans quieren más, quieren seguir explotando y seguir consumiendo la historia. Y es que yo me he dado cuenta que la gente ya solo sigue las historias para tener algo que consumir y que nunca se termine. No lo hacen para volverse más inteligentes, más cultos, acercarse a la cultura japonesa o entender al autor. Ellos quieren tener algo en lo cual integrarse a los grupitos, tener un nuevo personaje de que cosplayarse y claramente este consumo se ha visto masificado en las grandes ciudades. Si tú vives en una capital o si vives ya en cualquier ciudad más o menos grande, tendrás grandes eventos de anime y obviamente esto ya ha capitalizado en el mundo real. Por lo que ahora vemos las series para pertenecer. Yo creo que muchos tienen el síndrome de One Piece que cuando una serie avanza mucho toca tragársela, toca metérsela toda la boca y quedar al día. Y buscar los grupitos, buscar pertenecer a una tribu que serían los Mugiwara, la mayoría porque son los únicos que siguen y parecen celebrar cada que una serie termina. Como si fuese un logro que el Chiro Oda continúe escribiendo su historia. Cuando historias como Jujutsu Kaisen están planeadas para ser perfectas de inicio a fin. Es como si me dijeras que ya no vale la pena comer ningún taco porque existen los burritos. O sea, el burrito por ser enorme y masivo es mejor que cualquier taco aunque este tenga tortilla azul y los mas finos guisos. Y para mi no es así. Yo sigo prefiriendo tener muchos tacos de diferentes tortillas y diferentes guisos que un burrito masivo y lleno de porquería. Disculpenme que me expresa así. Esto no expresa totalmente lo que es One Piece pero si su comunidad. Esa comunidad de achocarles a la boca el burrito a las personas para que se pongan al día. Y pues continuar alabando a Chiro Oda. Pero solo consumen. Porque en realidad no hay muchos datos culturales que dar. Recientemente en Jujutsu Kaisen hemos descubierto la importancia de algunas pinturas. Y mucha gente dice que hago estos videos por vistas o no están de acuerdo. Lo cual me parece muy triste que no presten atención si no es un post de Facebook escrito en tres párrafos. Es decir, que no está en un formato consumible rápidamente para que lo compartas con tu tribo. Sino que tienes que prestar atención, tienes que apreciar pinturas, apreciar el arte. Y pues conocer el significado detrás de la inspiración del autor. Lo cual me parece a mi muy válido. Yo he analizado Shingeki no Kyojin, una obra que no era del sello editorial de la Shonen Jump. Sino que era del sello de la Besatsu Shonen Magazine de Kodansha. Es decir, un sello diferente al de la Shonen. Acá Hajime Isayama enamoró al mundo con una historia que tuvo un gran impacto. Y en la cual se inspiró un montón en Juego de Tronos. Otra serie con un final controvertido. Cuando se acabó el material de los libros, los showrunners, aquellos que hacían la historia, decidieron crear un final propio que no le gustó absolutamente a nadie. HBO había pagado millones y millones por los derechos de Juego de Tronos y de la saga de libros, pues escritas como la saga de Canción de Hielo y Fuego. Es por eso que tuvieron que hacer su final, pues para obtener ingresos económicos. Y la verdad es que no satisface todas las líneas de trama que son planteadas en los libros y simplemente presenta un final. Porque sí, si bien tiene un gran significado, sí le podemos encontrar ahí un significado profundo. Da la sensación que fue hecho como un final. Así como que yo te doy el postre antes de darte la comida. Y ok, pero ¿dónde estuvo la comida? Me diste el postre, pero nunca tuve ese último platillo para disfrutar. Así se siente. Pues bueno, me parece que muchos han malinterpretado los finales de los autores. Se enamoran de cosas que nada que ver, personajes secundarios. Y obviamente entiendo que mucha gente que sigue estas historias no tiene una gran autoestima. Como para ponerse en el lugar de los principales y se obsesionan con detalles. Con personajitos, con kanjis, con florecitas y cosas que nada que ver. Que no tienen la importancia que ellos le dan. Pero es un ego enorme creer que la historia de un autor japonés va a girar en torno a ti. Va a girar en torno a tu vida. Tú tienes que acoplarte a lo que significa la historia y no retorcer la historia para que signifique algo para ti. Yo creo que eso pasa con muchas personas que no saben lo que leen, no saben lo que siguen. Simplemente intentan abrir un periódico e unirse al primer mame y lo entiendo. Entiendo que no todos son youtubers. Yo por ejemplo como youtuber he dejado Facebook de lado, ex de lado. Son redes sociales que no utilizo. ¿Por qué? Porque me la paso editando o me la paso haciendo ejercicio ya en el gimnasio o leyendo. O claramente haciendo otras actividades recreativas. Pero ya no paso tanto tiempo en Facebook. No me interesa lo que Pepito o Juanito tenga que decir. Prefiero investigarlo con mi cuenta. Y si estoy leyendo algo, en este caso de Jujutsu Kaisen. Yo no quiero enterarme por otra persona o por un momazo. Ja 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 XD. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la chaviza? ¿Qué es lo que opinan del Satoru Goyos? Sino que para mí Jujutsu era especial. Porque me recordaba muchos arquetipos. Es decir, modelos de personajes que ya vi en Naruto. El anime que me obsesionó en mi adolescencia. Después de Dragon Ball Z. Pues claramente está la primaria, está la secundaria. Y pues yo cuando estaba en mi época de adolescente. Me obsesioné con Naruto. Me encantaba seguirlo todos los jueves. En las páginas piratas. Ni siquiera existía aquí en un chirrón. No existía nada. Tenías que entrar a foros y descargarlo. O sea, si veías un anime. Era porque te gustaba y tú querías verlo. No había momazos en Facebook. Nadie te estaba spoileando nada. Tú lo sabías porque auténticamente querías saberlo. No como ahora que hasta la casa de los famosos. Ya todo lo sé en contra de mi voluntad. Por lo que a mí me parece que la cultura popular está intentando moldear la opinión de las personas. Y productos, como ya te dije, One Piece no es que sean malos. Sino que representan el problema del consumo. Como ya te dije, es un burrito que todos corren para comerse. Pero que a lo mejor les hace mal y van a pasar un mes en el baño pues devolviéndolo. Y pues la verdad ellos van a continuar en su mame de que es lo mejor que han comido. Aunque claramente hubiese sido mejor que se coman tres taquitos y que los disfruten mordida mordida. A que se atoren un burrito que les hizo mal. En mi caso puedo decir que ningún final de manga es perfecto o hermoso. Para mí el mejor final de un anime ni siquiera tenía manga. Y es que Neon Genesis Evangelion comenzó en 1995 y terminó en 1997 con la película The End of Evangelion. El manga se desarrolló a un ritmo muy lento y terminó de publicarse hasta el 2013. De esta manera Hideaki Anno nos presentó en cines un adelanto increíble en el cual cerraba la historia. Pero ¿por qué se hizo película? Pues bien, los episodios 25 y 26 del anime representaban como el estudio Gainax se quedó sin presupuesto. Evangelion ni siquiera tuvo un final y tuvieron que armar un elemento psicológico que aún así gustó. Y no se alejó del tono principal de la historia. Así que incluso este anime tuvo un final asqueroso pero porque se quedaron sin presupuesto. Ahora, la película por su parte nos presenta las ideas reales del final. ¿Qué es lo que querían realmente representar? Pues claramente con millones y millones para animarlo. Lo cual impresionó e impactó. Para mí este es el mejor final porque se basa en conocimientos de la vida real. En los escritos del mal muerto y muchos escritos apócrifos que yo desconozco porque soy un latino que vive en México y que tú también vas a desconocer. Son escritos velados, censurados acerca de la religión, lo que es la humanidad como tal. Y claramente esto te hace más inteligente. Si bien hay gente que solo se va a cosplayar o se va a enfocar en el aspecto sexual de Evangelion. Claramente para que tú consumas a esa persona, mayormente chicas, que se identifican con la parte freudiana de Misato. Y que ya no quieren ser niñas buenas. Y que ahora esta sociedad aplaude la hipersexualización. Que es otro tema. La hipersexualización en los personajes. Puedes ver que no Genesis Evangelion tocaba la sexualidad pero desde un punto de vista respetuoso. Es un fenómeno que me parece contraproducente. Haber feminizado tanto el anime hizo bajar la autoestima de muchos espectadores. Que ahora ya no se ponen, como ya te dije, en el lugar de protagonistas. Sino que quieren ser la nueva loli. Quieren ser el fan de la loli. Y le dan más valor a lo femenino. Como que no hay una equidad en el valor en pantalla. Sino que lo femenino ha absorbido totalmente a lo masculino en el ámbito colectivo. Y ahora todo lo femenino es aplaudido. Aunque no signifique absolutamente nada. Mientras sea protagonizado por una mujer. Mientras sea kawaii y sirva para masturbarte. Disculpen que lo diga así. Mientras sirva para una chaqueta, una paja. Claramente va a tener éxito. Porque ahora es lo que piden consumir. Piden consumir algo que les sirva para satisfacer esa soledad o ese deseo sexual. Lo cual me parece muy triste. Como ya te dije. Yo creo que el anime debe de hacerte más inteligente. Más culto. No es para que vayas y lo consumas. O el anime te consuma a ti. Como en el caso de que te gusta un personaje. Y quieras masturbarte y ver porno así. Me parece muy lamentable. Desde mi punto de vista. Un genio que planteó esta problemática desde hace mucho tiempo. Fue Hirohiko Araki. Que dividió Jojo's en partes. De tal manera que tenía que crear un inicio y un final. Y contar una historia medianamente larga o corta. De esta manera. Jojo's se ha convertido en un manga casi igual de extenso de One Piece. Pero teniendo la excepción. Que Hirohiko Araki ha creado finales excepcionales y maravillosos. Mi final favorito. Es el de la parte 5. Y el de la parte 7. Pero Steel Ball Run me parece un manga que se me quedó grabado en el alma. Y es que es lo que debe de hacer un manga. Hacerte disfrutar. Hacerte enamorarte de una historia. Y no obsesionarte con los personajes. Yo ahora en la parte 8. Pues visitamos un poco que fue de Johnny Joustar. Pero me parece que lo importante estuvo ahí en Steel Ball Run. Y ya no se trata de seguir consumiendo a un personaje. Sino seguir construyendo un mundo y una historia. Y Hirohiko Araki es de esos autores. Que no hacen perder el tiempo a sus lectores. Sino que él ha viajado. Es un tipo muy culto. Que tiene mucho dinero. Pero que no te lo presume. No te dice. Mira lo importante en la vida chico. Es que tengas dinero. Como Mei Mei. Sino que te enseña marcas. Te enseña platillos. Te explica como funciona el mundo de los ricos. Y para alguien de Latinoamérica pobre como nosotros. Eso es increíble. Alguien amable. Poniéndote un momento en sus zapatos. Y volviéndote más inteligente. Para que quizás algún día que tengas dinero. Te puedas comprar una bolsa Gucci de Rohan. No lo sé. O le puedas comprar a tu esposa. A una mujer que valga la pena. No a la primera otaku que veas. Que se sienta a ver tele. Y diga que ya es otaku. Porque cualquiera se sienta a ver tele. Bueno. Que le compres un vestido. Así como los de Jolin. A una mujer que ames. Me parece excepcional. Simplemente excepcional. Hirohiko Araki es un autor muy culto. Que ha viajado a Italia. Ha viajado por todo el mundo. Y eso lo representa en sus mangas. Historia que es extensa. Casi. Incluso creo que más extensa que One Piece. Pero que cuenta actualmente con ocho finales. Ocho finales hermosos. Y para mí. De los mejores. Es Steel Ball Run. Y es que la última etapa de la carrera. Es simplemente cardíaca. No tiene comparación con otra cosa que he leído. Y si bien el final me dejó como que con ganas de más. Claramente hay más. Porque la historia continúa con las consecuencias. Continúa con otros personajes. Y continúa en otra época. Aún así. Me parece que esto plantea una nueva manera de narrar. Sin tener que depender de un pinche final. Que pueda arruinarlo todo. Y es que es otra problemática. El final. ¿El final realmente puede arruinar una historia? Me parece que una historia encuentra su encanto. Cuando tú conectas en algún punto con ella. Pero si nunca conectaste. Y solo entrabas a Facebook. Solo entrabas a los grupos. Solo entrabas a ver los memazos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que está diciendo mi tribu? Jiji, jaja. Muchas reacciones. Pues claramente vas a ver como capítulo a capítulo. La gente se va a leer One Piece. Se va a leer otra cosa. Porque ya no les interesa consumirlo. Porque ya se va a acabar. Para ellos son las sobras. Es lo que queda del plato. Y mucha gente las deja. Porque para ellos es para la basura. Y para mí. Junto con el principio. Es lo más importante. Es lo que da forma totalmente al platillo. Es por eso que realmente me planteo. Si las personas realmente prestan atención. O simplemente lo consumen. Hay una película que me encanta. Que se llama El Menú. En el cual el chef le pide a las personas que saboreen. Que utilicen cada sentido. Para comer sus platillos realmente complejos. Que en realidad si los ves. No son comida para que te llenes. No es comida para que tú pues se sientas saciado. Es comida artística. Y él cuenta una historia en cada platillo. De hecho es de mis películas favoritas. Y acá representa como la cultura del consumo. Está podrida. Es gente de mucho dinero. La cual está comiendo. Gente rica. Gente importante. Pero no les importa. No pueden ver nada más que ellos mismos. Y el dinero. Consumen porque están acostumbrados a consumir por estatus. Y en eso se ha convertido el ser otaku. En estatus. Me ha tocado verlo. De mano propia. Como las cosplayers. Como las mujeres en específico. Son objetos de lobos. De fotógrafos. De gente que organiza grandes eventos. Que ya no quieren pagarle. A modelos. Y simplemente le ofrecen sesiones de fotos. Ofrecen cositas. A chicas que necesitan pagar renta. Necesitan pagar departamentos. Y claramente les dan dinero. Porque necesitan esta belleza. Que atraiga a cientos de otakus. Porque claramente. Estamos viviendo una cultura. En la cual hay un exceso de hombres. No dejarás mentirlo. Prácticamente yo creo que hay. Por cada mujer hay 10 hombres. Lo cual me parece otro problema. Como somos demasiados hombres. Y pocas mujeres. Y eso provoca. Que se baje la autoestima del hombre. Y que veamos a ese único. Que se va a quedar con la mujer. Como el rey de los otros 9. No debería ser así. La mujer. No es lo que determina. Tu éxito como hombre. Menos una otaku. Interesada. Y que simplemente ve por el material. De verdad. Encontarás que la cultura otaku. Que se vive en el día a día. Es simplemente de consumo. Y vacía. Es como las convenciones. De los americanos. De cómics. Pero claramente. Enfocado. En manga. No hay ninguna otra diferencia. No veo un impacto. O choque cultural. Que haga cambiar a las personas. Las personas van a consumir. Y quieren estar en primeras filas. Comprar muchas cosas. Comprar. Para tener un estatus. ¿Por qué? Porque es actualmente. Lo que da estatus. Decir que eres un otaku rico. Aunque no entiendas nada. Lo cual me parece ya. Está muy desagradable. Como la gente no entiende. Por ejemplo. Obras como Watchmen. La serie de HBO. Te obligaba a leer el cómic. Una labor muy pesada. Que incluso ellos. Estuvieron detrás de varias reimpresiones. Como la copia de Watchmen. Que yo tengo. Para que tú. Al momento de ver la serie. Leas el cómic. Y conectes. Entiendas. Lo cual me hizo más inteligente. Y si. En su época. Yo vi. La película de Watchmen. De Zack Snyder. Pero nunca se me hubiese pasado. Por la mente. Comprar el cómic. Y leerlo. ¿Por qué? Porque ya tenía. Una mala imagen. De los mamadores de cómics. Y sabía que yo. No lo iba a entender. Sabía que no tenía la capacidad. Pero la serie. Me invitó. A entenderlo. Para mí. No como un fan de cómics. Sino como un fan. De la literatura. Basada en. No sé. Historias gráficas. Porque eso es lo que es Watchmen. Es una novela gráfica. No es una historia de cómics. No trata de explicar. Lo que es Batman. Si bien toca. Muchos arquetipos. Su objetivo principal. No es ser una historia más de cómics. Sino ser una novela gráfica. Otros animes impresionantes. Como Great Teacher Onizuka. Nos presentan. Un personaje que va en un viaje personal. Acá. El final del Great Teacher Onizuka. Es perfecto. Pero porque su viaje es perfecto. Él quiere ser un maestro. Pero al final. No es que se trate. De que se convierta. En el mejor maestro de Japón. Y que todos. Sus alumnos. No sean grandes profesionistas. Ese sería un final. A lo Disney. Muy imaginativo. Sino que a lo largo. De toda la trama. Vamos viendo que Onizuka. Era un pandillero. Que se educa primero. A él mismo. Él primero. Tiene que ser su propio maestro. Porque era un pandillero. Era horrible. Y al dominar sus impulsos. Él quiere ayudar a la sociedad. Y es muy chistoso. Como una persona. Que maneja un lenguaje amigable. Como lo es Onizuka. Conecta con los chicos. Con sus alumnos. Por gustos como Playstation. Gustos como el manga de Devilman. O el propio Evangelion. Que aparecen. En el manga de Onizuka. Así. Él conoce nuevos amigos. Y se vuelve amigo. De gente más joven. Que le hace ver la vida distinto. Y no como él. Que era un pandillero. En su época. Lo cual. Es un manga. Muy hermoso. Y no deja de ser chistoso. No deja de alabar a la mujer. Como objeto de belleza. Si bien. Algunas lo pueden ver. Como un insulto. A mí me parece normal. Como nosotros. Estamos llenos de testosterona. Y esto nos manipula. Y me parece que. Elementos como el final. De My Hero Academia. Solo enseñan. El gran problema. Que tienen algunas personas. De no esforzarse. De solo leer. Lo que ya está traducido. Lo que están hablando. En Facebook. Lo que dice Manga Plus. Conectar cosas. Que no están conectadas. Como gente que leía. Boku no Hero. Y que giraba unas cuantas páginas. Y que. Uy mira. Esto tiene que ver con. Con Jujutsu. Porque son del mismo sello. Y casualmente. Se publicaba en el mismo día. Bueno. Todo ese tipo de cosas. Han hecho que la. Gente tenga. Una y mala imagen. De lo que es el anime. Conecte cosas. Que no tenga que conectar. Vea cosas que no le corresponden. My Hero Academia. Claramente se ve. Que es para niños. De menos de 15 años. Y muchísima gente. De más de 20. De casi 30. Lo estaba funando. Aún lo seguía leyendo. Y se seguía identificando. ¿Por qué? Porque hay tetas. ¿Por qué? Porque hay waifus y jijaja. Esto se parece a mi novia. Esto se parece a la que me gusta. Así que necesito muchas mujeres así. Para seguir una trama. Lo cual es muy triste. Yo personalmente. Solo vi la primera temporada en 2016. Entendí que no era del todo para mí. ¿Por qué? Porque las consecuencias. No eran consecuencias. Sino que después todo se solucionaba. Así que. No. Gracias. Lo dejé de ver. Y sin embargo. Aún no estuve al pendiente. Nunca lo funé. Pero entendí que yo ya era un adulto amargado. Yo ya no era el público objetivo para identificarme con Deku. Con The Cook y su final. Ahora menos la voy a ver. Porque no me interesó después de la primera. Me enganché. Sí. Me gustó. Sí. Pero no me gustó que todo fuese tan positivo. En el mundo real. Las cosas salen mal. Pero ese es otro punto. Creer que puedes seguir todos los animes y todos los mangas. Porque ya eres un otaku. Y porque este está lleno de waifus. Y hija. Mira cuántas mujeres hay en Boku no Hero. ¿Cómo no lo voy a leer? Si me gustan las mujeres. Ya no lo haces por un instinto artístico. O de volverte más inteligente. Lo haces porque tiene mujeres y ya. O sea. Realmente. A eso has reducido tus instintos como hombre. Me decepcionas. ¿Dónde está tu honor basura? Ahora. ¿Cuál es el final perfecto de manga? Para mí no existe. Pero el mejor final. Si queremos ponerlo así. Es el final de la edad de Uro. Creada por Kentaro Miura. Que en paz descanse. Que no pudo terminar su manga. Por varias razones. Entre ellas. Que falleció. Antes de poder retomarlo. Kentaro Miura. Revolucionó el arte. Berserk. Era una historia para adultos. Que se publicaba en la revista Young Animal. Y su enfoque. Claramente representaba muchas emociones. Incluso a él. Le dijeron que debió escribir. Una historia de romance. Por cómo conectaba a los personajes con sentimientos. Pues bien. El eclipse. Y todo lo presentado. En cuestiones de horror. Parece ser lo que buscan los otakus. Ese final crudo. Y horrible. Y sin embargo. No es del todo un final. Porque existen espectros. Y el bien. A pesar de que hayan personas. Que en su día a día. Tengan todo resuelto. Porque ya tienen dinero. O tienen belleza. O porque son felices. Satisfaciendo el cuerpo. Realmente. Hay que darnos cuenta. Que existe el bien. Y el mal. Existen cosas positivas. Y negativas. No todo es negativo. Y lo positivo. No tiene que ver con lo material. Siempre con el gran poder. Realmente. Tenemos una manera. Muy distorsionada. De ser humanos. De interpretar la vida. Y la verdad. Es que hay un gran problema. De consumo. No saber. Que es lo que estás consumiendo. Y solo llevártelo a la boca. Por pertenecer. A una tribu. La verdad. Disculpen. Me si los ofendo. Pero yo creo. Únicamente en una idea. Y es si cuando tú lees algo. Y utilizas el cerebro. Te vuelves más inteligente. Y si no es así. Si solo lo lees con los ojos. O con el pito. Para poder excitarte. O para poder emocionarte. Con un personaje. Y eso también aplica para mujeres. Con sus juzbandos. Ya que se hacen las enamoradas. De alguien que no existe. Porque todos los hombres. Son malos. Porque ninguno. Tiene dinero. Y belleza. Y es su esclavo. Nunca. Vas a llenar los estándares de una mujer. No la imagines. No la idealices. Desarrollate. Enfócate en ti. Y verás como tu mentalidad cambia. Y te vas a volver más inteligente. Es hora de madurar. Y volverte un hombre. Ese es mi único mensaje. Si aún sigues leyendo. Historias para niños. Y las quieres criticar como un adulto. Recuerda que si quieres emborracharte. No tienes que tomar leche con chocolate. Tienes que tomar algo con alcohol. Así que ya sabes. Hay bebidas para niños. Y bebidas para hombres.